En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado, y había ahí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella, y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente, Seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro bueyo o vuestro asno del pesebre, y lo lleváis a beber en sábado? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en sábado? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Dijo, ¿A qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con tres medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Aquel mismo día, llegaron unos fariseos diciéndole, Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él les dijo, Id y decida a aquella zorra. He aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario, que hoy y mañana, y pasado mañana, siga mi camino, porque no es posible, que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina, a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me volveréis a ver, hasta que llegue el tiempo en que digáis, Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!